Los protocolos de seguridad que ha implementado Cuba y los recursos para enfrentar la COVID-19 han generado gastos elevados al presupuesto del Estado desde el inicio de la epidemia hasta estos días. A cada persona enferma o en las categorías de sospechoso o contacto se les ha realizado durante meses las pruebas PCR en tiempo real costosas para el país con el fin de determinar el contagio o no con el SARS-CoV-2. No pocos suministros han sido destinados a crear las condiciones de los centros de aislamientos y miles de cubanos, tanto nacionales como residentes en el extranjero, han sido atendidos libres de costos en estas instalaciones. Según la viceministra de Finanzas y Precios, Marisa Cruz, hasta diciembre se habían empleado más de 1.500 millones de pesos para la lucha contra la enfermedad. A eso se suma que el presupuesto a finales de 2020 se vio afectado en un 13% de los ingresos planificados en alrededor de 621 millones de pesos, relacionados en lo fundamental con la venta de productos alimenticios, industriales, materiales de la construcción, la gastronomía, el aporte de las empresas por disminución de los niveles de actividad de trabajadores por cuenta propia y de contribución territorial. Datos de Cienfuegos apuntan a que solo a mediados de 2020 se habían utilizado en la provincia más de 14.903.000 pesos para la COVID-19, destinados a medicamentos, habituamiento, alimentación y el respaldo a quienes se acogieron a las garantías salariales. Una de las principales entradas de divisas al país, la actividad turística, está afectada con la restricción de viajes que contrae en un 25% las operaciones en la región del Caribe y en la isla, en comparación con otros periodos. La economía deprimida, la asfixia del recrudecimiento del bloqueo durante esta etapa. Sin embargo, según expertos, es Cuba uno de los países que mejor ha gestionado su situación con la epidemia y exhibe bajos números de muertes por la enfermedad con la ocurrencia de episodios fuertes de rebrotes. Así se crece esta isla, con carencias diarias, pero luchando por la vida. Yanelis Pereira García, Notisur.